Yalitza Aparicio presume flores amarillas y elote. Hoy en día muchas tradiciones comienzan y se expanden a través de las redes sociales y en este mundo hiperconectado la influencia de estas plataformas no tiene fronteras. Uno de los más recientes fenómenos que ha inundado las calles de América Latina es la costumbre de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre. ¿Te has preguntado de dónde viene y qué significa? Las ciudades se tiñen de amarillo creando un paisaje que más parece sacado de una película romántica. Las flores brillan bajo el sol de septiembre y las sonrisas de parejas y amigos se multiplican. Aunque esto parece ser un simple acto de amor y amistad, la historia detrás es más profunda de lo que parece y claro, tiene sus raíces en distintos eventos culturales y sociales. El 21 de septiembre es una fecha especial por varias razones. En primer lugar, está vinculado al Día Internacional de la Paz, un día dedicado a fortalecer los ideales de paz en todas las naciones y pueblos. ¿Y qué mejor manera de simbolizar la paz y la armonía que con flores? En algunos países, las flores amarillas se han convertido en un símbolo de este día, despertando la esperanza y la promesa de un mundo mejor. Por otro lado, en el hemisferio sur, el 21 de septiembre marca el comienzo de la primavera. Las flores amarillas con su brillante color son perfectas para dar bienvenida a esta estación llena de vida y renacimiento. Es un recordatorio de que, después del frío invierno, siempre viene la cálida primavera. Sin embargo, el empujón más grande para esta tendencia vino de un lugar inesperado. ¡Tik Tok! En este espacio, los jóvenes comenzaron a compartir videos de ellos mismos regalando flores amarillas a sus seres queridos, inspirados en la serie argentina Floricienta. En esta trama, la protagonista sueña con recibir flores amarillas y el deseo de recrear este gesto romántico se ha convertido en una sensación viral. Entre las personalidades que se sumaron a este movimiento estuvo la aclamada actriz mexicana Yalitza Aparicio. A través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen de un girasol y un elote, acompañado de un dulce mensaje, la mejor flor amarilla. Esta simple publicación generó un torrente de especulaciones. ¿Está Yalitza en una nueva relación? Por el momento, la actriz no ha dejado pistas, ya que está centrada en su carrera y recientemente promocionando su participación en la película La Gran Seducción. Las reacciones al trend han sido diversas. Siempre esperé este día para darle una flor amarilla a mi mejor amiga, compartió una usuaria. Mientras que otro, entusiasta de esta tradición, mencionó. No sé exactamente de dónde vino, pero me encanta cómo algo tan simple puede hacer feliz a tanta gente. Lo que comenzó como un simple gesto en una serie de televisión ha cobrado vida propia, convirtiéndose en una celebración de amor, amistad, paz y naturaleza. No importa si eliges participar por el significado detrás del día, la llegada de la primavera, o simplemente porque te gusta la idea. Lo importante es el sentimiento detrás del gesto. ¡Gracias!